Hola hola, ¿cómo están? Hoy traemos el último videíto de esta serie de videos dedicada a personajes de la comunidad LGBTQIA+. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet y hoy te presentamos 13 personajes transgénero del anime. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Hemos hecho este video con mucho respeto, promoviendo también el sentido de acogida, empatía y tolerancia. Te recordamos que pueden haber spoilers, sin más que decir que amor es amor, ¡comencemos! Número 13. Kotobuki Seiko Es una amiga y antiguo rival amorosa de Risa. Seiko es una persona genuinamente alegre, pero tiene un lado impulsivo y celoso, y carece de tolerancia por la estupidez de Haruka. Después de que la voz de Seiko cambiara, porque es una chica trans, decidió volver a su nombre muerto, Seishiro, y empezar a vestirse como un chico. Llegó a la escuela con el pelo corto, con una sudadera con capucha, pantalones cortos de color khaki, calcetines hasta la rodilla, con una raya y tenis. Pero con el apoyo de Risa, Seiko se dio cuenta de que no debería renunciar a quienes en realidad simplemente porque su voz cambió. Al día siguiente, volvió a aparecer luciendo como la vieja Seiko, ahora con peluca, y explicó que su voz en realidad había sonado más profunda debido a un resfriado. Número 12. Hoshikawa Lily Fue una estrella emergente en un programa de drama de larga duración y una actriz famosa que protagonizó múltiples programas en horario estelar de múltiples redes. Cuando nació, se llamó Go Masao y murió de un ataque cardíaco repentino derivado de una combinación de agotamiento severo y el shock mental de que le creciera vello facial. También es miembro del grupo idol Fran Chuchu. Lily es la primer personaje oficial LGBT+, y hasta ahora única de la serie, y la primer personaje canónicamente transgénero en una popular franquicia de idols. Se titula como la legendaria actriz infantil prodigio. Número 11. Mariander Es una sirvienta transexual que empuña pistolas y protege a la princesa. Ella admite estar celosa de que la princesa se case. De vez en cuando, usa un tono de voz masculina. Con su primera aparición, pronto se puede apreciar un poco de su personalidad, siendo principalmente carismática, mostrando esta característica durante la aventura que desarrollará con sus amigos. Es muy amable con los protagonistas de la serie, incluso con todos los antagonistas. Pero eso no le impide ser seria por momentos. Ella también tiene una personalidad sarcástica especialmente junto a Kong. Número 10. Aluka Soldik Aluka es la segunda hija más joven de Kikyo y Silva Soldik. Comparte el cuerpo con una criatura llamada Nanika. Aunque los Soldiks experimentaron con los poderes de Nanika, solo descubrieron algunas cosas sobre ella. Kilua es el único Soldik que conoce otros poderes que posee Nanika. También sabe cómo manejarla a diferencia de otros miembros de la familia. Puede existir una confusión sobre el género de Aluka. Dos de los hermanos de Aluka, Hirumi y Miruki, se refieren a Aluka como a un hermano. Pero Kilua, el hermano más cercano a ella, afirma que Aluka es una chica. Una manera en que podría resolverse el dilema es teniendo en cuenta la familiaridad de Kilua con Aluka. Siendo él, el único que sabe de la mentalidad femenina de Aluka, al igual que la existencia de su otra entidad. Otra forma de asegurarse es cuando Aluka y Kilua se marchan de la mansión Soldik debido a la restricción de movimientos de nivel 4. Y Goto es asignado a Kilua y Aluka, junto con Canary por petición de Kilua, con la frase ¡Idiota! Aluka es una chica, no puedo confiar en un bulto como tú para cuidar de ella. Número 9. Miyuki Es una miembro de la unidad de lead San Kishu. Su nombre significa Ogro del Encanto. Miyuki es una mujer trans y se enfada cuando la gente la trata como a un hombre o como un fenómeno. No le gusta el punto de vista de tratar a hombres y mujeres de manera diferente, especialmente en combate. Yusuke descubrió que Miyuki era en realidad una demonio transgénero al tocarla y tocar su entrepierna mientras peleaba. Para la versión en inglés, editado o mostrado en Cartoon Network, Miyuki fue editada para ser una mujer cis al omitir la explicación de Yusuke al descubrir que Miyuki era en realidad una mujer trans. Número 8. Grel Satcliffe Ella es una shinigami y una mujer trans bisexual. Se muestra instantáneamente que Grel se siente atraída por los hombres y de inmediato enamorada del mayordomo titular de la serie, Sebastian Michaelis. Grel afirma que también se enamoró de Madame Red. En uno de los libros de referencia de Kurochitsuji, Yana Toboso declaró que el deseo de Grel era convertirse en mujer. Yana también confirmó en una entrevista que Grel era una mujer trans canónica. También hay algunos extras de manga donde menciona que su mayor sueño es someterse a una cirugía de afirmación de género, demostrando nuevamente el hecho de que es una mujer trans. Número 7. Magne y Jaguar Achatora Magne era una criminal cuyos delitos incluían robos, asesinatos e intentos de asesinato. Finalmente, se unió a la Liga de Villanos con el objetivo de poder vivir libremente. Ella permaneció con la Liga durante el ataque al campo de entrenamiento de la UA y el incidente de Kamino, pero finalmente fue asesinada por Overhaul después de que ella lo atacara. Shatora es un héroe profesional y miembro del equipo de héroes en Will Will Pusicat. Jaguar es intenso hasta el punto de que la mayoría de los estudiantes de la UA se sintieron intimidados por él. Puede ser un maestro muy duro, pero se preocupa profundamente por la seguridad de sus alumnos y compañeros de equipo. Asignada como mujer al nacer, Jaguar viajó a Tailandia en algún momento para realizar la transición médica. Coincidentemente, ambos personajes se encuentran y luchan entre sí. Número 6. Choromutsuki Es un investigador ghoul, de clase especial, un quinks y un miembro del escuadrón quinks. Fue el mentor y líder durante las operaciones de Logai. Él es apodado Pache por el Dr. Shiva y el escuadrón Hirako. A Toru le asignaron mujer al nacer y su perfil oficial se refiere a él como mujer. Sin embargo, un recuerdo revela que él experimentó sentimientos de malestar relacionados con su género asignado y no podía explicar las razones detrás de estos sentimientos. Como tal, cuando es tomado por el CCG, pidió vivir como hombre. Desde entonces, ha vivido con una identidad masculina utilizando la vestimenta y los baños de hombres. También se hace referencia a la utilización de los pronombres masculinos. Número 5. Saiki Kuzu Es el protagonista de la serie que tiene todo tipo de habilidades psíquicas. Por lo general, intenta evitar meterse en situaciones problemáticas. Su aspecto característico contiene sus gafas teñidas de verde y dos antenas rosas ubicadas ligeramente por encima de cada oreja. Que tienen la función de limitar su poder. Al principio, siempre se lo veía solo, pero a medida que avanza la historia, finalmente se lleva bien con sus compañeros de escuela. La apariencia de Kuzu no se limita a la de un hombre, ya que también puede transformarse en cualquier cosa. Mientras que en su forma femenina, Kuzu se llama Kuriko. En el manga, Saiki habla de cómo nació mujer, pero usó sus poderes para transformarse en hombre. Sin embargo, nunca se dijo en el anime. También dice que no sabe cuál es su género biológico porque ya cambió su género en el útero de su madre. Número 4. Kikunoyo Es una samurái del país de Wano y vasalla de la familia Kozuki, sirviendo como una de las nueve vainas rojas de Kozuki Oden. Es también la hermana de Iso. Kikunoyo habla de sí misma como una mujer de corazón, por lo que se identifica con el género femenino. Ella es servicial, cariñosa y se preocupa por sus amigos, como se vio cuando trató las heridas de Zoro y atendió a Tama mientras estaba siendo sanada debido a su envenenamiento. No soporta a las personas que degradan a los demás y no teme darlo a conocer, ni siquiera a las personas de mayor estatus social que ella. Número 3. Urochibara Luka Si bien los personajes de la serie se refieren a ella como un chico, así como varios sitios web oficiales generalmente usan pronombres masculinos para ella, ella menciona varias veces que desea haber nacido mujer y que se toma muy en serio que desea que las cosas que puedes ver coincidan con las cosas que tú, bueno, no puedes. Si bien no corrige a los otros personajes acerca de referirse a sí misma como un chico, esto podría explicarse por su notable timidez y dificultad para hacerse valer. Esto se explica en la novela visual en la que Luka explica que la verdadera razón por la que deseaban hacer como una chica es porque ella creía que su interés romántico homosexual en Okabe ya no sería infundado ahora que ella era literalmente una mujer. Al darse cuenta de que Okabe la aceptará incondicionalmente y que no necesita cambiarse a sí misma para validar sus sentimientos, regresa a la línea del mundo en la que era hombre. Su personaje está completo, su apariencia es el resultado de un ambiente doméstico tóxico en el que su madre y su hermana lo trataron como una mujer abusivamente, ya que ella iba a ser una doncella del santuario para su padre sin importar el género. Este abuso le traumatizó y finalmente le hizo cuestionar su género y sexualidad. Número 2. Nitori Shuichi A Shuichi se le asignó el sexo masculino al nacer, pero a lo largo de la serie muestra una afinidad por presentarse como su género correcto de una mujer joven. El anime sigue la vida de Shuichi desde la escuela primaria hasta cuando se dirigen a la escuela secundaria. A medida que Shuichi envejece su voz se quiebra, los signos de la pubertad se vuelven cada vez más preocupantes y prominentes a medida que pasan de tener acné, crecer y finalmente desarrollar una mandíbula fuerte. En este punto ya no puede presentarse fácilmente en público como una chica, sin embargo Shuichi todavía desea ser una chica. Esto es evidente al final cuando Shuichi le dice a su novia Ana que quiere hacer la transición. Ana en el fondo llega a saber que ser una persona transgénero es lo que realmente es Shuichi y que Shuichi sabe que puede ser incómodo para Ana reconocerlo. Pero Ana debe saber que el futuro de Shuichi puede incluir la transición al de una mujer joven. Con estas revelaciones intercambiadas entre sí, Ana confiesa que Shuichi fue la primera persona que la conoció como amiga íntima, quien también consintió en salir con ella. Shuichi le confiesa a Ana que siempre la ha amado, incluso después de que se suspendiera su relación amorosa. Es así que Ana acepta a esta nueva Shuichi como su yo auténtico. Antes de presentar el primer puesto, te invitamos a dar like a este video si te está gustando y a suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora te dejamos con otros personajes dignos de mención pertenecientes a la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Se hizo buena amiga de Yoji Koizumi debido al hecho de que aceptó a Isabella como una mujer. George comenzó a hacerle varios vestidos a lo largo de los favoritos. ¿Quién de aquí está en tu lista de favoritos? ¿Crees que nos faltó alguno? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte activa la campanita para no perderte nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram para que no te pierdas nuestras publicaciones random. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.